Prevención ante todo. La Municipalidad de Miraflores organizó un simulacro de sismo multipeligro dentro del simulacro nacional realizado en la fecha. El alcalde Luis Molina encabezó esta actividad preventiva. Tras una parada en el Santuario Patriótico Reducto Nº 2, se dirigió a la institución educativa Juana Alarco de Damert, donde se instaló el puesto de comando. Se realizaron labores de búsqueda y rescate. Destacó el espectacular rescate de un herido desde lo alto de un edificio. En tanto, efectivos de la compañía de bomberos Nº 28 del distrito, controlaron un incendio generado por el siniestro. Asimismo, alumnas del centro educativo actuaron con gran realismo durante la evacuación y atención médica de víctimas. Es la primera vez que hago todo esto, heridas, y creo yo que es como una participación que me ha ganado un paso en mi vida. Le he visto muy bien su atención. Ellos están preparados para esto de acá. Y es algo súper genial participar en esto. La activa participación de la ciudadanía y de diversas instituciones de primera respuesta fue clave para el éxito del simulacro. He visto que los vecinos han salido en forma seria, ya no se ríen, ya no es una burla, caminan con orden, se ubican en sitios ya especialmente señalados, donde cualquier terremoto fuerte van a salvarse. Yo creo que ha sido un éxito y como todo el mundo ha participado, por eso hay un lema de defensa civil que dice ¡Defensa civil, tarea de todos! El balance del ejercicio afrontando un sismo de 8,5 grados fue 613 fallecidos, 7.408 heridos y 3 desaparecidos, 231 viviendas colapsadas, 11.526 damnificados y 20.467 afectados, 2.305 inmuebles resultaron inhabitables y 4.093 resultaron afectadas. La Municipalidad de Miraflores promueve la cultura de prevención. ¡Defensa civil! ¡Defensa civil!